¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva cacería y ahorita me encuentro aquí en un Walmart que pareciera que pusieron los carritos hace un ratito por lo menos, yo le calculo unas dos horas, pero pues apenas voy llegando y pues hay algunas piezas interesantes como este Beller Gasser, el del 55 este es un casting clásico, pero la neta esta variante no me gusta así tanto como para llevármela también está este nuevo Batmobile, por si no podrían faltar los Batmobiles que ya han sacado muchísimos en este año y en el año pasado también, y pues esta Jeep FC que fue la que más me gustó por lo menos de lo que hay en esta sucursal de Walmart pues vamos a ver que más me puedo encontrar, que está bastante tirado, yo creo que ahorita voy a recoger un poquito y este BMW 507 es el Super Treasure Hunt de esta caja, no recuerdo cuál es pero pues esa es la versión en básico, ahí está otro Batmobile y pues este Protonsaga que por lo que tengo entendido es un carro bastante común en Malasia pero pues, bueno o sea por lo menos a mí no me gustó tanto ahí se va a quedar, también ahí está este Corvette Stingray y este camioncito ya también es un clásico de Hot Wheels y pues acá hay varios de los repetidos ahorita me encuentro aquí en un AutoZone que por lo menos en la cacería pasada tuve algo de suerte pues, o sea por lo menos encontré las camionetas del M2, las Chevrolet y las Dodge pero no me las llevé entonces dije bueno o sea capaz si hay algo por aquí que me pueda encontrar así más o menos chido y pues está la Chevy 454 de Maisto creo que es lo único que más me llamó la atención de esta sucursal de AutoZone entonces se las quiero mostrar, están en 40 pesos y pues los Hot Wheels básicos que yo no me lo creí que estuvieran en 129 pero sí están en 129 por si tampoco lo creían ustedes y pues ahorita me encuentro aquí en un Mega que ya también tenía unos meses que no venía pero pues sigue igual prácticamente pareciera que pusieron piezas hace poquito pero pues es de lo del año pasado de las cajitas que se les quedaron por ahí guardadas y este, pues hay algunas chidas como esta Hummer este, no soy muy fanático de esta camioneta pero pues está más o menos chida y ahí la voy a dejar este Jeep Scrambler a mí, este casting me gusta muchísimo pero esta variante a mí no me terminó de convencer entonces ahí también se va a quedar y ese Audi también de carreras y pues acá hay una Chevy Nomad una Chevy Camino y así pero nada de lo que yo pues me quisiera llevar y ya estamos en la casa amigos y como lo vieron en el video pues creo que no tuve mucha suerte en las cacerías no encontré las piezas que por lo menos yo esperaba en las tiendas pero vaya que últimamente sí se han agregado muy buenas cosas a la colección entonces yo les recomiendo que se queden hasta el final del video y primero tenemos por aquí esta Jeep FC del 57 que vean esta variante está muy chida por lo menos a mí sí me gustó más que la primera versión y pues está bastante bien es de las cajas más recientes y está siendo más o menos dejado entonces aquí está para que lo chequen y pues vean que es una muy buena pieza por si les gusta los 4x4 y cosas así pues esta no puede faltar en su colección y hablando de 4x4s y Jeeps pues aquí tenemos esta J10 que se la pudo encontrar mi tiempo en Walmart le mandamos un saludote y muchas gracias por esta pieza ella siempre está muy pendiente de los videos y pues vean nada más está muy chida esta Jeep J10 ya saben que pues lo vieron en el video anterior no sé en cuál fue que pues fue mi top 20 de los básicos del 2023 por si no lo han visto se los dejo por aquí y pues esta pieza por lo menos la primera edición pues fue la que más me gustó de esos básicos y pues esta segunda versión está súper chida vean con ese color en azul y los tampos de Key & N se ve bastante bien y pasándonos a lo que es Hot Wheels Premium pues aquí tenemos este paquete de dos que me lo consiguió un amigo en Los Ángeles, California que fue para allá en Navidad y pues hace apenas dos semanas que lo vi fue que me lo dio pero pues sí, o sea, está muy chido y es de lo único que había en ese Target que visitó nomás había esta pieza y pues unos cuantos básicos pero yo creo que eran contados unos cuatro cuando máximo y a pesar de lo poco que había de surtido en ese Target pues por lo menos esta pieza se la pude encontrar y pues se la encargué porque son dos castings que sí me gustan mucho es el Ford Torino Taladega y este Chevelle que pues tiene la temática de carros de NASCAR de los años 60 están muy chidos como lo pueden apreciar los tampos de carreras clásicos las llantas de goma, claro con los tampos de Goodyear esperemos que sí más o menos lo alcancen a ver si no, pues después lo van a ver en un video especial porque estas piezas sí se van a liberar en este empaque siento que no se pues no se aprecian tanto es mejor liberarlas entonces así será en un próximo video y pues este mix traía este BMW y el Lancia Stratos y además los Lamborghinis pero bueno, pues eran los más buscados y nada más se quedó este colgadito ahí en la Target y justamente el fin de semana pasado fui para los Arcos VIP que pues para quienes no conozcan ahí es la reunión sabatina de coleccionistas de Guadalajara es como un Balderas pero acá en Guadalajara pues para que sea más fácil de comprender eso y bueno, pude conseguir este Ford Escort RC2000 el cual pues es un básico común y corriente pero como ya tengo la versión en Super Treasure Hunt de esta pieza pues me faltaba la versión en básico, ¿no? y pues sí, o sea, lo pude conseguir a buen precio creo que me lo dieron en $45 pesos entonces estuvo bastante bien y también conseguí una pieza que lo particular ya quería comprar desde hace mucho tiempo o por lo menos desde que salió que pues fue hace unos cuantos meses pero se pasa muy lento el tiempo con estas piezas porque están subiendo muchísimo de precio por lo menos el R34 de Cairo House ya está carísimo las versiones anteriores los que son los... pues los que son de color blanco púrpura y azul esas piezas ya están más o menos en $800 pesos así por muy baratas que las puedas encontrar y pues hace apenas unos 2 o 3 meses estaban en $600 cuando mucho y afortunadamente ya pude comprar este GTR R33 de Cairo House que pues, o sea, yo no soy gran fanático de los JDM sí me gustan los Skyline pero estas piezas están increíbles por si no conocen los Cairo House están increíbles tienen muchísimos detalles las llantas de goma, los rines están impecables estas piezas se las recomiendo muchísimo yo tengo un Datsun 510 que me dio el buen Aztec Rider le mandamos un saludote y al fin de cuentas pues esta pieza me la vendieron en $450 pesos lo cual está súper bien porque todavía está sellada eso es lo que me gusta más porque, o sea, pues prefiero yo destapar las piezas así nuevecitas más vale, ¿no? este, y si o sea pues los, si los quise pagar porque luego no quiero que esta pieza suba más de precio por lo menos como ya pasó con los R34 entonces después les voy a hacer un short liberando esta pieza por si no la conocen y pues por si se la quieren comprar para que se convenzan definitivamente y como ya lo vieron en la miniatura del video pues me compré una caja del OTC de 2024 de Hot Wheels Básicos este, pues estuve guardando algo de dinero de lo que yo estuve vendiendo piezas que ya no quería la colección y así y pues dije bueno, vamos a comprar una caja y pues la voy a menudear voy a, pues, a vender unas piezas y también yo quería conseguir unas para mi colección que pues ahorita no he tenido la suerte de encontrarlas en el super y justamente pues es lo que les voy a mostrar me quedé con estas piezas lo que es el Corvette Stingray convertible del 72 esta pieza está muy chida y más en color blanco se ve elegante se ve finísimo entonces, pues sí esta, esta sí la quise conservar al igual que también este Camaro el, pues el Custom Camaro esta pieza salió en el en el 2023 y pues esta versión en rojo por lo menos a mí sí me gustó más entonces es por eso que la quise conservar y chécense nada más esta pieza de Legends es el Mazda Auto Sam está muy chida está diferente muy diferente a los otros carros de Legends que pues ya han sacado en los básicos porque es un Monster Truck vean nada más está chidísimo se ve bastante bien y pues aquí lo tenemos en la colección y por aquí tenemos el Corvette de Barbie bueno este no es el de Barbie este es el de Ken ahí lo dice justamente la placa y pues sí o sea está muy chido estos Corvettes a mí me gustaron bastante los que están sacando de Barbie al igual que las siguientes dos piezas como lo es esta Volkswagen T2 Pickup está chidísima esta versión yo creo que sí es mi favorita hasta ahora y eso que bueno o sea yo no soy un gran fanático de las Volkswagen Kombis o las tipo 2 la verdad no me gustan tanto pero este casting está muy chido y pues vean como tiene la pintura en mate los detalles de Volkswagen y así es una muy buena pieza y pues claro que yo quería comprar el Honda Civic SI en color dorado este pero sí o sea pues está bastante cara esta pieza en reventa está como en bueno o sea ya bajó de precio porque primero estaba en 200 o 250 pero ya ahorita están como más o menos en 120 140 aún así pues yo prefería comprar pues una una caja llena de carritos y pues yo de ahí ya conservar uno este porque vienen dos en la caja entonces pues sí prefería eso mejor y lo que fue la gran sorpresa de la caja pues fue que me salió el Super Treasure Hunt y es este BMW 507 o sea es que está muy chido porque pues es el super y claro que da mucho gusto pero no es un casting que me guste así mucho entonces este no sé yo creo que la voy a cambiar por otra pieza es lo que yo estoy pensando quizá otro super o un Cairo House quizá que me alcance con más o menos los 400 pesos que está en reventa entonces no lo sé pero pues claro que me dio muchísimo gusto poder encontrar esta pieza porque pues claro que siempre es de suerte eso de un super en una caja siempre es de llevar la suerte contigo y algo que se me estaba pasando comentarles es que la caja me la vendieron en 2300 pesos lo cual siento que es un muy buen precio pues cada pieza me salió como en 32 o 33 pesos está súper bien considerando las piezas que trae como este Honda Civic la T2 también y pues el Corvette de Barbie y pues la Cerezota del Pastel claro que fue este BMW que pues claro que ya con eso sale pues una gran ganancia ¿no? porque claro que ya un básico de 32 pesos pues ya se convierte en un super de 400 en reventa ¿no? ojo es como está el mercado en reventa yo claro que pues este claro que sé que esta pieza debería costar 33 pesos en el super pero bueno pues ya salgo a lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir que pues hay reventa entonces pues por lo menos de los básicos que cuelgan en los super pues es de tener mucha suerte para poder encontrarnos uno de estos y pues bueno amigos así es como terminamos con este video de cacería espero que les haya gustado y no se vayan sin dejar su like comentario igual de compartir el video y de suscribirse nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!